Sebastián, bueno, dijo que articulaste un poco las partes para unir esto del Corte. ¿Cómo fue articular? Sí, básicamente, bueno, ver qué podía, cuál era el fuerte de cada una de las partes y, bueno, qué es lo que cada uno podía hacer mejor y, bueno, qué es lo que cada uno tenía para aportar, para tratar de sacar lo mejor y que este evento salga realmente lo mejor posible. Bueno, también queremos, sería bueno aclarar que hay una categoría participativa para la cual la adquisición es gratuita, es exclusiva para los socios del club, así que los socios del Club Náutico pueden participar de este evento y así que los invitamos a todos a inscribirse en la Secretaría y, bueno, también está la posibilidad ese día de venir con invitados que va a estar abierta la portería para poder sacar la entrada y poder ingresar al club como a ver el evento, cualquiera que lo quiera venir a ver. ¿Cuánto es el evento? ¿Cuándo es el evento? ¿El sábado 30 de marzo? Sábado 30 de marzo, de 8 a 20. ¿De hecho de dar una visión? Sí, sí, va a ser todo. ¿Ya las inscripciones están abiertas? ¿Ya están abiertas? Ya están abiertas, sí. Esa es la inscripción la está manejando Arben, así que ellos son los que tienen el contacto para poder hacer la inscripción. De lo que es la área competitiva, la inscripción para las categorías participativas, exclusiva para socios, se hace en la Secretaría. Y bueno, y a nivel ejecutivo, ¿cuáles son las expectativas? Sí, bueno, nuestra expectativa es que obviamente venga mucha gente, que conozca, que se acerque al club, que pueda conocer quizás muchas mejoras que hemos hecho este último tiempo. Y bueno, y que la gente que quizás sea la primera vez que se acerque al club, lo conozca y lo pueda disfrutar plenamente de nuestras instalaciones.